Bueno, y se van sumando entonces las investigaciones respecto al manejo de los dineros durante la gestión de Cati Barriga. Tomamos contacto con Erto Pantoja, quien fue concejal de la comuna de Maipú. También estamos con el exfiscal Carlos Gajardo, quien conoce mucho acerca de los temas de los manejos en las instituciones públicas. Erto, ¿qué tal? Buenos días. Como exconcejal, ¿cómo recibes tú finalmente este informe de Contraloría? Mira, ¿cuánto conocimiento tenían los concejales de estos manejos, al menos para empezar, desordenados? Hola, buenos días, Julio Monse. Teníamos conocimiento, evidentemente, porque nuestra labor ahí es fiscalizar. Ese es el trabajo de los concejales y nosotros, mediante nuestra oficina, éramos 10 concejales. Habíamos 10 concejales que éramos de oposición y nosotros pusimos harto celo en investigar las cosas que estaban pasando. Al comienzo yo era un neófito en esto y evidentemente de a poco me fui interiorizando durante los cuatro años de la gestión. Y comenzaron las primeras sospechas nuestras cuando no se nos dejó hacer una auditoría total al municipio, que la pedimos varias veces, la pedíamos cada 15 días en los consejos. Y también, como les explicaba, teníamos una situación que era bastante absurda porque el administrador municipal, que es como el ministro del interior, por decir, de la alcaldesa, se cambiaba cada cuatro o cinco meses. Entonces, nosotros, cada vez que requeríamos información sobre lo que se estaba haciendo, no sé si era una estrategia o no, pero se cambiaba, se rotaban, entonces teníamos que volver a explicar las cosas de nuevo. Lo mismo con el director jurídico y lo mismo con el director o directora de control. Entonces, nosotros ya hastiados de esta situación, de no saber lo que se estaba haciendo, además también, mira, hay otro dato que es Smapa, Maipú, una de las pocas comunas que tiene una riqueza en agua, que es propio del municipio, no es de una empresa ajena. Y para Smapa, que es la empresa del municipio del agua, que entrega incluso recursos de agua a otros municipios aledaños, se hizo una inversión de dineros del gobierno para financiar Smapa para mantenerla en mejoras y en todo. Y nosotros hemos visto ahora reportajes y todo, o cosas que nosotros pudimos ver en terreno, no son solamente las grietas que hay en las calles, que son desgraciadas para la convivencia y para el habitual transcurso de los maipusinos, sino que además, la misma torre en donde la alcaldesa fíolamente ha sido un matinal y para eso tenían que parar las máquinas, esa torre que se ve por fuera, por dentro está vetusta, con unas cañerías agretadas, con motores viejos y todo, no se hizo ninguna inversión. ¿A dónde fueron los dineros que el gobierno regional dio para actualizar a Smapa? Entonces, nosotros hastiados de esta situación, lo que hicimos fue ir a Contraloría con el Contralor actual y fuimos los seis concejales, más el diputado Vidal, más otra gente más que les concernía este tema y expusimos la cantidad de temas que teníamos donde ya, la pintada de dorado, de oro del auto era una perla, digamos. Pero eso también fue objetado, ¿ah? Eso también fue objetado por la Contraloría. También fue objetado y fueron objetadas todas las cosas. El problema y el punto aquí es el siguiente, que Contraloría dictaminó que todas esas cosas eran ilegales, pero Contraloría no puede avanzar más. Y nosotros como concejales, además, solamente tenemos la capacidad de fiscalizar y verbalizarlo, pero no podemos, salvo que haya votaciones en el Consejo y nosotros restarnos a que se financie tal o cual tontera, digo hasta ahora, o frivolidad. Pero el gobierno municipal tiene la capacidad de, por ejemplo, si el municipio de la alcaldesa quería 100 millones para tal cosa, y nosotros decíamos, no, ella fraccionaba en 33 millones, 33 millones y 33 millones y sobre eso nosotros no teníamos ninguna capacidad de fiscalizar. Cierto. Esa era, dime. Sí, queremos también escuchar el punto de vista de Carlos Gajardo, exfiscal, abogado. Carlos, ¿qué arriesga Katy Barriga? Primero que todo, explicarle a la gente por qué, ¿no es cierto?, esta información va a fiscalía. Bueno, esta información va a fiscalía porque en principio el Contralor determina que puede ser constitutiva de delito, ¿no? Yo diría que hay varios descubrimientos que hace Contraloría en esto que son relevantes. El más importante probablemente tiene que ver con estos 872 millones que habrían pagado 46 servicios que no tienen respaldo, ¿no? Y eso es muy fuerte porque evidentemente hay una cantidad de dinero muy alta y al no tener respaldo hay una sospecha de que no existen esos servicios y eso constituye un delito de un posible fraude al fisco. Esa es la, diría yo, la cantidad de dinero y el número de hechos más graves que cuenta este informe, con otra serie de agregados que tienen que ver con horas extraordinarias, con contrataciones que se habían hecho o pagos que se habían autorizado por el cónyuge de una persona a su propia esposa, etc. Todo lo cual puede configurar delitos y por eso es importante que el Ministerio Público investigue en algo que ya hace rato que se está investigando, ¿no? Estos son nuevos antecedentes que se acumulan a una investigación que el Ministerio Público en esa comuna lleva hace ya bastantes meses. Sí, porque esto es parte, lo que estamos analizando hoy día, es parte de las irregularidades que ya se están investigando. Acá hay una suma de irregularidades, ¿no, Carlos? Exactamente. Yo diría, recordemos que hace algunos meses se descubrió un déficit importante en el municipio que también fue denunciado y también el propio municipio, la nueva administración, el alcalde de Boganovic, presentó una querella por hechos semejantes a estos que podrían constituir delitos de fraude al fisco. Yo en esto creo que es bien importante que haya cierta agilidad en las investigaciones, ¿no? Cierto apuro. Lo pienso porque uno de los últimos casos grandes donde se ha investigado corrupción municipal fue el caso que hemos abordado varias veces en el programa del municipio de San Ramón, ¿no? Donde estuvo preso el alcalde Miguel Ángel Aguilera, etcétera. Y ahí, diría yo, los hechos eran bastante antiguos. Eran del año 2015, 2016. La investigación fuerte solo comenzó por el 2020, 2021, a pesar de que incluso habían existido reportajes periodísticos dando cuenta de esta situación. Entonces, cuando la justicia toma tantos años, cuatro años, empezar a poner que caiga el gato, se termina generando igual una situación de un poco impunidad y además se da una muy mala señal, ¿no? Para los vecinos, para la gente que está viendo esto. Yo diría que acá la fiscalía tiene un deber importante de darle agilidad a estas causas, tal como ocurrió esto en Maipú. Hay investigaciones que se están haciendo también en la zona oriente, especialmente en Vitacura, con el alcalde Torrealga, en Viña del Mar, con la ex-alcaldesa Reginato. Y en todas ellas yo creo que es necesario que la fiscalía le dé mayor agilidad. Ha pasado bastante tiempo ya. Sí, porque lo de Vitacura, lo de Viña, lo de Vitacura, lo de Viña, hay toda una investigación, un montón de antecedentes, pero todavía no hay ningún tipo de formalización. Claro. Entonces, tal como de que es lento. Yo diría que en eso la fiscalía está un poquito al debe. Uno debería exigir mayor rapidez en este tipo de materias. Y pongo por eso el caso de San Ramón, ¿no? Donde fue notorio que la formalización llega cuatro o cinco años después de la ocurrencia de los hechos. Son causos complejos, por supuesto, pero exigen que las investigaciones tengan una mayor rapidez, una mayor agilidad. Bueno, la verdad es que es bien interesante lo que dice Carlos, porque la gente hace el... Hay que hacer un poco, cambiar el switch entre lo que pasa en Contraloría y lo que pasa en Fiscalía, ¿no? En la nota veíamos, ¿qué es lo que arriesga Cati Barriga? ¿Podría arriesgar cárcel? ¿Podría quedarse sin ejercer cargos públicos? No, de todas maneras. Es muy importante el punto que hace Julio César porque efectivamente acá hay dos tipos de responsabilidades. La responsabilidad administrativa, que es la que persigue básicamente la Contraloría, la responsabilidad administrativa, y la responsabilidad penal, que es una cosa distinta, que persigue el Ministerio Público y nadie más que el Ministerio Público. Estos delitos, si se llegaran a configurar, si efectivamente se acreditara que acá, por ejemplo, estos 870 millones se pagaron sin respaldo y, por lo tanto, no había ningún servicio que se hubiera prestado, eso técnicamente, jurídicamente, constituye un delito de fraude al FISPO, que tienen penas que van de los tres años y un día hacia arriba. Cuando son delitos reiterados, fácilmente pueden llegar a cinco años y un día y pueden ser penas de cárcel efectivas. Para poner la comparación, los casos de Jaime Orpiz y los casos de Karen Rojo, que en los dos se determinó una sanción efectiva de cárcel, son delitos de fraude al FISPO, semejantes a los que está investigando acá el Ministerio Público. Jaime Orpiz también es fraude al FISPO porque era lo más grave del cohecho, ¿no? Así es. ¿Y fraude al FISPO tiene pena de cárcel? Sí. Se genera una situación bien curiosa, Monse, porque coincido, ¿no? Si uno tuviera que balancear los delitos, el cohecho, es decir, que un privado le pague a una autoridad importante, como un senador, un alcalde, lo que fuere, para hacer algo, es un delito particularmente grave y, sin embargo, tiene una pena más baja que el fraude al FISPO. Al menos debieran tener la misma pena. Yo he instado mucho por un aumento importante de las penas del cohecho, que se subieron en el 2018, pero que siguen siendo bajas. Jaime Orpiz fue condenado por fraude al FISPO y fue condenado por cohecho. Y entre ambos delitos, tuvo una pena de siete años aproximadamente, pero la pena fuerte fue por fraude al FISPO. Oye, la verdad es que es interesante que la gente vaya entendiendo esto. Son sutilezas, pero al final son las que van marcando, ¿no es cierto?, finalmente la carrera que va teniendo esto o el resultado que va teniendo judicial, ¿no? Lucho, ¿qué otros detalles tiene el informe, Luchito? Al tiro volvemos, Carlos. Mira, hay dos temas que son bien claves, que los nombró recién Carlos Bajardo, que aprovecho de saludarlo, y también a Aerto Pantoja. Uno es esto de los 872.502.849 millones de pesos de servicios no rendidos. Carlos quizá en esto lo sabe mucho mejor que yo, pero cuando se realizan estos servicios, que no hay cómo justificarlos, el tema es saber qué pasó con esas platas y a quién se le entregaron. Recuerda, y Carlos Bajardo esto lo sabe muy bien, el financiamiento ilegal de la política y los casos Penta y todos esos casos, lo que finalmente pasaba es que ahí se pagaba también a mucho operador político. Entonces, por eso entra Fiscalía acá, para saber en qué se gastó esa plata. Y hay otro tema no menor, que es esta relación marital que hay entre dos funcionarios, donde se establecían contratos, y también estos otros funcionarios que estando con licencia también se les pagó, pero se les pagó siendo que ellos iban a recibir o estaban facultados para recibir, según lo dice el informe, el dinero que ellos recibirían por su subsidio, que equivale a lo que le iba a pagar ya sea la ISAPRE o FONASA. Aún así, a ellos se les pagó. Entonces, hay una serie de situaciones en el informe que no tienen la justificación y que eso es lo que Contraloría encuentra que es lo más grave en el informe, que es qué pasó con esos servicios. Se prestaron esos servicios, nunca existieron, fueron servicios fantasmas, qué pasó con las horas extra. Todo eso es lo que considera de manera muy técnica el informe Contraloría y que para la Fiscalía ahora va a tener que comenzar a investigar. Claro, es que lo que uno no sabe es cuán difícil va a ser comprobar si hubo o no hubo ese servicio, se dio o no se dio, y lo que al final uno quiere saber como ciudadano es en qué se utilizó esa plata. Y quizá ahí también le preguntamos a Carlos y a Erto, porque no podemos afirmar nada porque eso es parte de la investigación, pero cuando uno ve estas situaciones, ¿es solo desorden administrativo? Hemos visto en otras ocasiones, ¿es para pagar sobresueldos? ¿Es para cosas que algún gasto que no tiene finalmente financiamiento dentro de los gastos del municipio y se desviaron platas? Nunca, a veces no se llega mucho a determinar dónde están las platas, ¿no es cierto, Carlos? Sí. Y lo que uno quiere saber es, ¿en qué está la plata? ¿Dónde se fue? Carlos, al tiro Luchito. Sí, absolutamente, y ahí, Ponce, la Fiscalía tiene facultades que la Contraloría no tiene, porque muy bien apuntas tú lo que aquí uno debiera hacer en una investigación de este tipo es, como dicen los gringos, follow the money, ¿no es cierto? Siga la plata, ¿para dónde fue la plata? Y esa es la mejor manera que se puede realizar, es abriendo las cuentas bancarias, alzando los secretos bancarios, también pueden haber pagos en negro, por supuesto, con maletines, pero una forma importante es abrir secretos bancarios, y eso no lo puede hacer la Contraloría, sí lo puede hacer la Fiscalía, es algo que toma un poco de tiempo y por eso se pueden explicar algunas demoras. Y efectivamente, si uno ve los grandes casos de fraude de último tiempo de autoridades, hemos visto mucha transferencia en sus cuentas corrientes, los casos de malversación, por ejemplo, en el Ejército o en Carabinero, o incluso en la PDI, el exdirector, lo importante ahí fue revisar sus cuentas corrientes y darse cuenta que tenían muchos movimientos que no se justificaban con sus ingresos. Así que, sí, hay que seguir la ruta del dinero, y para eso la Fiscalía, su gran herramienta es alzando los secretos bancarios y a partir de eso hacer una investigación. Yo quería hacer una punta adicional, ¿ah? Porque de repente se dice, oye, pero ¿por qué siempre son municipios, o se le da más luz, ¿no es cierto?, a municipios más vinculados a alcaldes de centro derecha, como estamos hablando en este caso, Maipú, Pitacura, Viña del Mar. Y yo creo que hay una razón que es básicamente electoral, ¿no? En ese periodo, en el periodo que estamos hablando, gran parte de estos municipios en todo Chile eran de alcaldes más bien de centro derecha y eso explica que la corrupción se esté investigando más allá. Yo creo que no tiene que ver esto con un color político necesariamente. Hoy día hay muchos de estos municipios que están en otras manos, hay muchos alcaldes del Frente Amplio o de otros partidos, y va a ser importante que este tipo de conductas no se repitan y probablemente, porque la corrupción es un fenómeno de alguna manera bien inevitable, mientras tengamos mecanismos de fiscalización aún insuficientes, en los próximos tiempos vamos a tener escándalos de este tipo, desgraciadamente, con otras tiendas políticas. Pero hubo un hecho objetivo que muchas de estas alcaldías en su momento estuvieron bastante dominadas por alcaldes del mismo sector político. Transparentemos un poco lo que estás diciendo, ¿por qué relacionas que sean de centro derecha con estas posibles situaciones paralelas? No, lo quiero decir, Monse, porque muchas veces se puede ver una especie de persecución acá a un sector, ¿no? Dicen, oye, pero ¿por qué la Contraloría justo está investigando a estos municipios? ¿Por qué la Fiscalía solo está investigando a estos municipios? Y lo cierto es que en los últimos años, los grandes municipios, Santiago, Piña del Mar, Maipú, Puente Alto, la Florida, han estado en manos de ese sector político, y eso explica, creo yo, que tengamos estas investigaciones enfocadas ahí. Pero no creo, y eso lo han demostrado tantos casos previos, ¿no es cierto?, que la corrupción tenga un poder político. La corrupción se basa, yo diría, en dos factores fuertes, ¿no es cierto?, por supuesto en personas que tienen malos hábitos, o pagas técnicas que están disponibles para cometer el delito, pero también muy fuertemente en la falta de controles, ¿no?, en no tener controles adecuados, ahí todavía estamos muy al debe, sobre todo en el tema municipal, tiene que ver, me parece a mí, con lo que decía un poco Erto, ¿no?, recién. Los concejales no tienen tantas facultades para fiscalizar, y ahí debiéramos quizás fortalecer esas facultades, y también, desgraciadamente, la Contraloría no tiene las manos suficientes para atender todo este tipo de investigaciones. El país tiene 350 municipios, y la Contraloría no es capaz de llegar a todos esos lados. Luchito. Mira, y justo con lo que estaba diciendo Carlos recién, ¿se acuerdan ustedes cuál fue el principal problema que tuvo la Municipalidad de Viña? Horas extras. Las horas extras. El punto 6 del informe, que creo que es la página 13, dice que se determinó que en el año 2020 existieron diferencias entre la cantidad de horas extras asignadas mediante decreto alcaldicio y aquellas que fueron ingresadas en el sistema de asistencia del personal, es decir, en el reloj control. Ahí, que todos los funcionarios tienen que marcar con la huella, ahí se encontraron diferencias. ¿Qué es lo que agrega el informe? Lo anterior resulta relevante toda vez que la información ingresada al referido sistema por los cambios puede tener, al sistema, perdón, puede tener inexactitudes entre la jornada laboral y las horas trabajadas y después para gestionar así los pagos. Ahí hay una situación que, lo decía Carlos recién, se repiten las formas de operar en los desfalcos que han habido en las municipalidades. Las horas extras y la contratación de personal. Y con esto quería darle también ahí un punto a Erto. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros hicimos varias notas de los problemas que había en el Consejo Municipal de Maipú? Porque cuando los alcaldes quieren gastar más de una determinada plata, eso tiene que pasar por el Consejo. ¿Y qué es lo que hizo Katy Barriga muchas veces? Para que estos pagos no pasaran por el Consejo, los dividían. Entonces así no tenía que pasar por el Consejo Municipal y lo podía aprobar ella directamente. Mira, justamente aquí Luchito, Carlos, a todos los que están presentes, tenemos parte de este informe de Contraloría, el punto 5. Es un informe de 200 páginas, es una investigación súper exhaustiva. Punto 5. Se constataron ausencias del acto administrativo que autoriza la ejecución de obras extraordinarias, atrasos no descontados y pagados, contratos a honorarios sin firma y contratos a honorarios no aprobados mediante un acto administrativo. Es decir, aquí se pasó por arriba absolutamente todo lo que es la regulación administrativa de los municipios. Imagínense a honorarios sin firmas, que no fueron aprobados. La entidad auditada deberá instruir un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de la situación representada remitiendo el acto administrativo que así lo disponga la unidad de seguimiento de Fiscalía en esta entidad de control en el plazo de 15 días hábiles, etcétera, etcétera. Erto Pantoja, quiere decir, cuando uno dice contratos a honorarios... Todos también, míralo. Sí, un segundito, Lucho, que tenemos en pantalla este. Contratos, si me pueden... Contratos a honorarios sin firma, contratos a honorarios aprobados mediante un acto administrativo. Pregunto yo solamente, no estoy afirmando, ¿podría tratarse de contratación, por ejemplo, a cercanos a la alcaldesa? ¿Podría hablarse de favores políticos? ¿Qué es lo que ustedes vieron ahí? ¿A qué se debían estos contratos que ni siquiera fueron capaces de pasar los trámites internos de la municipalidad? Siendo que el administrador y todo era parte del equipo de la alcaldesa. Por supuesto, mira, te digo que de partida aquí no hay desorden administrativo. Aquí hay ojo, hay una estrategia para trabajar. Otra cosa más en términos de los contratos también. La alcaldesa cuando llegó, llegó con la escoba a despedir a un montón de gente que ellos decían que eran funcionarios fantasmas. Y es mentira, tanto no eran fantasmas que todos esos funcionarios después fueron a la dirección del trabajo y demandaron al municipio. Y todas las demandas las ganaron. Entonces, otro forado más que tenía el municipio de Maipú, nosotros llegamos con carteles a la reunión de concejalía, es decir, no más despidos, porque hizo un forado de cientos de millones de pesos, porque tuvo que pagar todas las demandas, porque los despidos fueron absolutamente inegales, falta de prolijidad, no hay desorden administrativo. Y esos contratos honorarios, por supuesto que no, o sea, los dejaron sin firma, los dejaron sin ninguna responsabilidad administrativa para poder ingresar gente del lado, o por amistad, o por partidismo político, para que funcionaran dentro del municipio, a veces haciendo, como un señor que no voy a nombrar, labores deleznables en contra de nosotros, labores perversas en contra de nosotros. No diga, cuente el milagro, pero no el santo. A todo amedrentamiento. Sin decir el nombre, te voy a decir, por ejemplo, ese funcionario fue despedido por la alcaldesa, porque en un momento se interceptó una llamada telefónica, en donde llamaba a funcionarios de una oficina y le decía, rompan vidrio, bloqueen, boten la puerta, dejen un desorden bastante grande, así nosotros vamos a contratar una oficina de seguridad, vamos a contratar más vigilante. La calaña de cosas que hacía ese personaje era... ¿Y si hubo una nota de eso? ¿Pero? ¿Ah? ¿Y si hubo una nota de eso? ¿Me acuerdo de esos audios? Sí, sí, sí. ¿Y en qué quedó eso? En que quedó en que la alcaldesa tuvo que despedir a este personaje. Este personaje, no sé, estará en otro municipio de Grecha, obviamente, por ahí trabajando. De hecho, venía del municipio de Cerroná, no, no, venía de otro municipio también. Bueno, pero ese nivel, en relación a la nota que dice Julio César, que se hizo de esta situación, esa era la habitualidad de nosotros de ambiente de trabajo. Nosotros llegábamos al municipio y llenaban, había un colador de los guardias municipales que no permitía entrar a la vecindad, a los maipusinos, a ver cómo funcionaba su municipio, sino que llenaban de repente los consejos de Lumpen, definitivamente, que se instalaban a denostarnos a nosotros, a poner carteles y con insultos, con todo, ante la mirada de la presidenta del consejo, que es la alcaldesa. Y mira, bueno, pero es una cordialidad nosotros, uno se mama ese cuento porque sabe que está trabajando para la otra gente buena y grande en Maipú. Pero en realidad, lo que decía Carlos, también hay que poner celeridad con estas cosas, porque no basta solamente que ahora esté Tomás Bodanovic, que es un alcalde de Provo, que esté ahí y esté haciendo las investigaciones que se están haciendo, sino que también estas cosas tienen que tener alguna pena, porque no puede ser la frivolidad con tanto presupuesto del municipio de Maipú, que es un municipio inmenso, grande, rico en sus personas y rico también en dinero, pase colado, que no tenga ninguna extensión. Lo del guardia de seguridad, yo creo que no se soluciona solamente echándolo, yo creo que ahí hay una investigación que quedó pendiente. Vamos a seguir leyendo el informe, el punto 2. Se verificó que el municipio desembolsó un monto total bruto de 81.664.015 pesos, con motivo del beneficio denominado Bono Años Dorados, el que fue otorgado a 14 personas contratadas a honorarios, detalladas en la tabla número 14 del presente informe. Dicho beneficio, que consistía en una compensación económica, estaba dirigido a todos aquellos prestadores de servicios que a diciembre del 2019 tenían 75 o más años de edad y que presentaran por escrito su renuncia voluntaria. Lo anterior no se ajusta a lo consignado en el dictamen 25.694 del 2005 de la Contralidad General, toda vez que no procede incorporar en un contrato a honorario una cláusula de indemnización por término de servicios, puesto que aunque estos se rigen en principio por las reglas contempladas en los mismos convenios, la determinación de su contenido debe ajustarse al carácter público que posee la parte que requiere. No voy a leer lo otro que es muy técnico, pero básicamente se le dio un bono Años Dorados a un grupo de 14 personas que trabajaban a honorarios y no corresponde, según el órgano administrativo, indemnizar a personas que tienen contratos a honorarios. Esto podría ser también quizás considerado como un reconocimiento a personas que tenían bastantes años. Yo no sé si también esto puede haber sido aprobado por el Consejo, si estas excepciones también se pueden hacer, Carlos. Estoy tratando de pensar bien, ¿no? Claro, hay un reproche a Contraloría, pero que puede, lo tiene que investigar la Fiscalía, no ser necesariamente un delito, ¿no es cierto? Esto puede ser una infracción administrativa, en algunos casos se puede intentar obtener el recupero de esas platas que no corresponden, ¿no? Pero si efectivamente son personas en que no hubo ninguna, no sé, no eran operadores políticos o algo semejante, sino que eran efectivamente personas que tenían más de 75 años y esta fue una forma de incentivar a que se retiraran, eso es algo que está mal hecho, pero no me parece en principio que sea constitutivo de delito. Por eso hay que distinguir la infracción administrativa de la infracción penáltica, ¿no? Que la infracción penáltica es, por cierto, más grave, más dolosa. Hay un intento ahí de defraudar, de engañar. Esta situación irregular, me parece a mí en principio, no necesariamente puede ser constitutiva de delito. Bueno, la verdad es que, ¿sabe Carlos? Tenemos que redondear ya para ir cerrando, pero hemos visto esta misma cantidad de situaciones en otros municipios. Hubo una práctica, porque no quiero hacerlo presente, ¿no? Pero por lo menos parece que hubo una práctica en este país que es nefasta, que es de sacar plata de los municipios y también de estas corporaciones para los cercanos, sean del partido que sea, sean del lugar que sea. Tampoco lo quiero llevar a un sector político. Y creo que eso se tiene que acabar, porque de verdad que estamos jugando al policía y al ratón, no sé cómo se llama el juego, pero porque finalmente la fiscalía, la contraría, tienen que estar haciendo siempre esfuerzos para pillarlo. Pero a vista de lo que conocemos en distintas corporaciones también de aquí del sector oriente, en los municipios que ustedes han dicho, es una cuestión que los ciudadanos dicen, ¿en qué mundo estamos viviendo? Plata que se paga, indemnizaciones que no correspondían, licencias que no correspondían, gente que ganaba por un lado plata y recibía de horas extras casi más que el sueldo que estaba ganando. O sea, es una cuestión tan fea que de verdad uno no sabe qué pensar, no sabe en qué cabeza cabe todo esto, Carlos. Le agradecemos a todos, le agradecemos a Berto, le agradecemos a Carlos. Sí, además decirte, José César, que el municipio es la cara que tiene el Estado con la gente. La gente no funciona con el Palacio de la Moneda, la gente funciona con el municipio. Entonces, la alcaldía, los funcionarios municipales, son el rostro del Estado para los ciudadanos normales de pie. Entonces, no puede tener este olor, esta adiondez a corrupción, esa parte. Muchas gracias, muchas gracias a los tres, muchas gracias. Vamos a cambiar de tema, son las 9.51 minutos y nos vamos a nuestro reportaje de investigación. Así es.